...en la calle, así como un loco, la sangre le salía de la cabeza. ¡Voy a traer, por eso! Todo esto es por tu culpa. Si tú no hubieses venido, nada de esto hubiera pasado. Nunca debí contestar tu carta, nunca debí decirte que estaba bien, que vinieras a... ¡Marí, ven, ven, ven! ¡Ay! Por favor, ven. Ven, no sé. Sal a caminar o algo, sí. Emil, ya está bien, estudia, estudia, ¿sí? Sí, sí. Tú también. Vete. Déjame nosotros. Gracias.